Ahí están, los esperamos ahí y pues bueno, les agradezco, te agradezco a ti la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, para mí es un gusto a través de este concepto de de Bellman Radio Multimedia llegar a mucha gente que requiere estar al día del conocimiento en las técnicas de la salud. Y eso es parte de nuestra misión y aquí las puertas están abiertas cada vez que ustedes quieran compartir algo a favor de la salud. Y bueno, vamos a pasar a un tema importante, varios conocidos, amigos, pacientes se enteraron que estos parches también tienen una buena opción para bajar de peso. Es muy importante, queridos hermanos, que cuando uno busca recuperar la autoestima, busca reconectarse con uno mismo en la frecuencia del amor incondicional a uno mismo, todo lo bonito y la luz que ustedes enciendan para bien. Ustedes va a salir hacia afuera. Como dice la ley hermética muy antigua, como es adentro, es afuera. Entonces, cuando estamos practicando, reencontrándonos en ese amor incondicional con nosotros mismos y con los demás, también es tiempo de cuidar nuestra imagen. Y esta empresa, la Iweb, también tiene considerado el bajar de peso. De esta manera, vamos a cambiar nuestro interior y nuestro exterior. Y para ello, ahora sí, cuéntanos cuál es la propuesta para bajar de peso. Pues, este es el último parche que les vamos a platicar y efectivamente, como dice Gerardo, nos ayuda para bajar de peso. Este parche tiene tres puntos para aplicarse, que es en nuestra pierna izquierda. En uno de ellos, que es como que el punto clave, yo pudiera decir, quien sabe de acupuntura, es en estómago 36. Lo que hace este parche, trayendo un solo parche, es por eso que antes les comentaba que David dice que siempre trae estos. Generar el antioxidante maestro en nuestro cuerpo. Y este, ¿por qué? Porque este ayuda al buen funcionamiento de hígado, riñón, intestino, páncreas, tiroides, suprarrenales. Ayuda al buen funcionamiento de todos estos órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, cada cuerpo es diferente, sin embargo, hemos tenido excelentes resultados, Gerardo, y tan fácil como poner el parchecito. ¿En qué nos puede ayudar? Nos ayuda a quitar esa ansiedad por estar entre comidas, jalando ahí, o se me antoja esto y se me antoja el otro. ¿Quién no ha vivido esa ansiedad? Ahora quiero un chocolate, ahora quiero esto. Y no es que tenga un apetito, sino que es lo inquieto, es ansiedad. Exacto, es ansiedad. Entonces, eso es en lo que ayuda. Y también uno se siente satisfecho, entonces no estamos pidiendo más comida, no estamos comiendo más, de más, porque es lo que hacemos. Comemos de más, ¿sí? Sabemos, porque bueno, yo estoy consciente a veces que es lo que necesita mi cuerpo, sin embargo, otro taquito, otro poquito. Entonces, esto es lo que nos ayuda a evitar este parche, simplemente trayéndolo en unos deditos abajo de la rodilla izquierda, aplicar un solo parche, y bueno, son tres puntos, otro es abajo en el talón, y otro es como a la mitad de la pierna. Son solamente tres puntos en los que nos ayuda, en los que lo aplicamos, y esto nos va a beneficiar y mucho, Gerardo. Tenemos grandes, grandes testimonios. Claro, me está preguntando el señor Luis Flores, de la Ciudad de México, que en la primera semana se pueden ver resultados con los parches para bajar el peso. En el caso, pues cada cuerpo es diferente. Sí hemos tenido personas que en la primera semana los tienen, no podemos asegurarle porque cada cuerpo es diferente, pero si está tomando agua y aplica los parches como se deben de poner, sí va a haber resultados, definitivamente. ¿Qué testimonios importantes recuerdas ahorita sobre las personas que han bajado de peso a través de estos parches? ¿Qué es el SP6, verdad? El SP6, sí, mira, las personas que menos han bajado de peso ha sido de 2 a 3 kilos en 15 días. Te puedo decir que estas son las que menos bajan. Tengo una persona también que, bueno, también es muy conocida aquí, ella ha bajado 14, 15 kilos, los bajó en un mes y medio más o menos. Efectivamente, está muy impresionante. Cuando yo la vi, de verdad que no la reconocía. Y la vi en el evento pasado. Ahora vamos a ver cómo la vemos. Y hay otra persona, tenemos una chica que está trabajando con estos parches, una terapeuta, y su reto fue ayudarle a una persona que está muy aumentada de peso, y ha bajado 26 kilos. ¿En qué tiempo? ¿26 kilos? Ella, más o menos, en unos 3, 4 meses. Incluso le voy a comentar si nos puede mandar fotos para compartir telas. Claro. Por ejemplo, hemos habido de casos de personas que, por ejemplo, han estado bajo un proceso de depresión, de baja autoestima, con síntomas de angustia y, por lo tanto, pues, comen. Es una parte de esa ansiedad. Aparte de este parche del SP6 Complete para bajar de peso, ¿hay algún otro que se pueda complementar? Por ejemplo, el de Energy. Para este tipo de personas que traen procesos de depresión. Mira, yo pondría el Aion en cervical 7. Este es primordial. Este es, para cualquier padecimiento se pone este. Este va a ayudarles a bajar el estrés. De hecho, es para estrés. Hay personas que incluso bajan y nada más, dame 2, 3, para llevárselos para la semana. Entonces, este es definitivamente el primero que se deberían de poner. Yo también pondría glutatión abajo de su ombligo. Ajá. Y este, porque también este va a elevar el sistema inmunológico, entonces nos va a ayudar mucho. Y este, pues, es el que nos va a ayudar a todo. Te digo, tan solo que funcione bien tu tiroides, que funcione bien tu estómago, tu hígado. Entonces, todo el proceso de digestión, todo el proceso que tenemos en nuestro cuerpo, va a funcionar correctamente y todo va a fluir mejor. Este es principal. A mí, de mis pacientes, yo les digo, si quieren esperar con los otros, pero este lo tienen que llevar. Yo no puedo ver a una persona que no use este definitivamente. Bueno, pues yo me voy a quedar con el SP6 para bajar de peso que me hace falta. Por mi trabajo intenso, pues, este, el de Energy. Y me gustaría también probar el glutatión. Claro que sí, Gerardo, con muchísimo gusto. Para que, en vez de este, este, pues, mis células puedan recuperar toda esa energía con la capacidad que tiene el glutatión, ¿no? Así es, Gerardo. Tú, para la persona, ¿tales te recomendarías? Generalmente, yo uso el Ion, que es para mí básico, este, digo, para mí se dan mucho, muy buenos resultados, porque me quita mucho estrés. La verdad es que para mí es el preferido de todos. El Ayo. ¿Para ti? Para mí, el SP6 y el glutatión, estos tres. Ajá, yo siempre los traigo y les digo, yo no hay persona que no les pueda poner este. Entonces, para mí estos. Todos son maravillosos, ¿eh? Todos. Porque, bueno, el de Energía, imagínate, el de Europeo, este, el día a día lo traemos de nosotros. Claro, nos está mandando saludar. No alcanzo a llegar a la entrevista a nuestra querida amiga Josefina León, del Grupo Oasis, de Bienestar Integral y Salud. Josefina, aunque no alcanzaste a llegar, es que anda en trámites para ir a otro país, hacer un viaje. Entonces, esos trámites no le permitieron llegar, pero estamos contigo. Y, bueno, también a través de Oasis de Bienestar Integral y Salud, se están promoviendo este sistema de parches, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero compartirles precisamente los números telefónicos. Nuevamente, en el grupo de Oasis tenemos el, pueden contactar a Josefina León al 442-122-3876. Lo repito, 442-122-3876. Bueno, y también a través de Patricia Zamora y Edgar, este, pueden contactarlos para cualquier pregunta, todo lo relacionado a los parches, al 442-266-0577. Es correcto, repito, 442-266-0577. Y, exacto, y también les estamos dando en este, de mi consultorio de Sanación Cuántica, el teléfono 442-476-6966. Repito, 442-476-6966. Y, bueno, pues, estamos abriendo un mercado aquí en Querétaro, en la ciudad de Monterrey, y de más ciudades que necesitan de esto. Entonces, yo pienso que si nos llaman, si te llaman, vas a poder asesorar en qué ciudades hay, o gente que quiera promover este, pues, que los conozcan primero. Claro. Que tengan la experiencia. Claro que sí, estamos ya en diferentes ciudades de aquí de la República, sin embargo, también estamos abiertos para las personas que estén interesadas en manejarlos. Podemos incluso viajar para asesorarlos, para ayudarles, y, pues, para que tengamos más personas compartiendo esta gran, gran tecnología. Claro, este, así es, sí, adelante. Es importante que comentar que no es necesario saber acupuntura para esta técnica. Y ser terapia entrenada. Es fototerapia, pero es muy fácil de aplicar. Cualquier persona que esté interesada, pues, podemos apoyarle con todo gusto. Así es. Entonces, fíjate que hoy en día la técnica de nanotecnología está dando un paso muy agigantado en materia de salud. Y tengo entendido que esta técnica que ustedes le han presentado a nuestro público también está hecha a través de nanotecnología, donde entra también directamente a las células a regenerar radicales libres y poder hacer frente a los problemas que hay en los sistemas y en los órganos. ¿No es así? Así es. Así es. Es lo que les comentaba. Cada parche tiene grabada una frecuencia a la que llega a nuestro cuerpo. En este caso, bueno, ayuda, llega a una frecuencia en donde estimula la producción de glutatión, la producción de carmosín. Entonces, todo esto es así como lo explicas con la nanotecnología y llegar a puntos específicos. Para los pacientes que padecen de cáncer, ¿qué les recomienda? Pues fíjate que también tenemos un proceso usando todos estos parches que es una desintoxicación. Se han visto mejorías excelentes, se ha visto, incluso tenemos un testimonio aquí muy reciente que encapsuló el tumor. Entonces, bueno, pues sin llegar a necesitar otro tipo de tratamientos. Pero es un proceso en 15 días de usar todos estos parches a ciertas horas del día. No es nada difícil, son 105 parches en 15 días, pero ven resultados excelentes. Perfecto. Para los pacientes que padecen de problemas ranales, problemas en los riñones, ¿qué recomiendas? Igual, una desintoxicación y, bueno, poner, como les comentaba, una regeneración en la zona de riñón. Y ahora que ya vamos a tener el X39, imagínense. Entonces, esto viene a ser cosas increíbles. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Pues, claro que sí. Nada más les voy a platicar lo que yo sé. David Smith nos dice que apenas sabemos el 10% del parche, el 5% nos dijo, y mañana viene a platicarnos el 95% que resta. Entonces, imagínense. A las personas que lo hemos tenido aquí en México lo han usado. Yo, en lo personal, estoy atendiendo personas con artritis reumatoide. Que yo normalmente les pongo sus parches. Esta chica, una de nuestras chicas que estoy atendiendo, ella está dando pecho a su hijo, tiene un niño pequeño, y ella decidió no tomar tratamiento alópata y aguantar los dolores porque no quiere, pero su niño quiere seguir dando pecho. Entonces, lo estoy tratando con parches. Ella se ha puesto los parches y no ha habido, se le quita enseguida el dolor, se puede mover, puede hacer sus actividades. Sin embargo, el día que tuve el X39 se lo puse y en menos de un minuto se le quitó todos sus dolores. En ese caso. Tenemos un testimonio también de una compañera de nosotros que ella tenía cana prematura, totalmente blanco su pelo, va a estar mañana en el evento. Y en unos 15 días empezó a salir ya la raíz oscura y ahorita ya lo tiene gris. Entonces, dolores, mejoramiento en cuestión de las uñas, el pelo, el cutis, y bueno, David viene a platicarnos realmente todos los beneficios. Entonces, no se lo pueden perder, comuníquense aquí con Gerardo y bueno, aquí les dejamos sus boletos. Claro que sí, 10 entradas, dobles, por favor, aprovechen todo el día de hoy y el día de mañana vamos a estar regalando los programas que vamos a tener en vivo, también vamos a promoverlos. Entonces, ¿cómo se sienten, queridos hermanos, queridos amigos? Después de toda esta información, un concepto de salud, de LiveWeb, de estos parches, de una empresa que está dando vuelta a todo el mundo y ya nos comentaron que estos parches no tienen ninguna contraindicación, no contienen químicos, drogas o algo que afecte a la salud, no contraponen a ningún tratamiento que ustedes estén llevando, sino todo es contribuir a la salud, a liberar el dolor, el estrés, a regenerar las células, que es algo muy importante. Ustedes, esa es la oportunidad de tener, número uno, una buena actitud. Y dos, aplicar esta opción de salud en complemento con el tratamiento alópata que ustedes estén recibiendo. Y bueno, pues, me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera con algún mensaje hacia el público de todo esto que han compartido. Bueno, mejor primero. Primero, vamos. Bueno, pues, yo te agradezco muchísimo, Gerardo, la invitación, esta gran oportunidad de llegar a más gente, a toda esta gente que te sigue, te agradezco mucho, es un espacio muy bonito en el que se siente algo muy rico, desde que se entra aún aquí en el espacio de Gerardo. Te agradecemos mucho y los invitamos a que se den la oportunidad de conocer. Llamen a cualquiera de estos teléfonos que Gerardo les está proporcionando, ya sea con José, con Gerardo, o con unos servidores, Edgar y Pati. Claro, sí. Cualquiera de nosotros les vamos a poder ayudar, les vamos a poder asesorar. Y bueno, especialmente que no se pierdan el día de mañana, es un gran, gran evento. Vamos a estar en el Auditorio Continental. Hay los boletos, si llegan ahí directamente, bueno, tienen un costo, pero vale la pena. Sin embargo, aquí les estamos dejando los días. ¿A qué hora? Bueno, va a ser a las diez y media. ¿De la mañana? Sí. No sabemos cuándo, a qué hora termina, porque quiero comentarles que David habla y es una persona apasionada de lo que hace. Entonces, no hay quien le corte. Sabemos que le da hambre, entonces sabemos que tiene que ir a comer. Sin embargo, es una persona que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, no nos podemos quedar con esta oportunidad. Lo que Gerardo les comparte, yo sé que es una persona que solamente les va a compartir cosas buenas. Yo, una servidora también, Edgar, pero el escucharlo a él, la persona que desarrolló todo esto, es algo maravilloso. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar, comuníquense con Gerardo y los esperamos allá. Hay que conocer, este, ¿me olvidaste el nombre? David Smith. David Smith, hay que conocerlo y ojalá podamos hacerle una entrevista. Claro que sí. Que comparta con el público mexicano y a nivel internacional, pues cómo se siente él de embalderar este concepto que está ayudando a muchas personas a trascender en su salud. Claro, gracias. Así es, Gerardo. Bueno, pues yo nada más también les quiero compartir que este producto sirve para la salud, obviamente, pero también quien tenga necesidad de hacer algún tipo de negocio, de algún tipo de necesidad financiera, puede también ayudarse, ¿no? También ahí ponemos una propuesta, y pues bueno, ahí este, se los dejo en la mesa, Gerardo también tiene la información, y bueno, pues eso es todo, muchas gracias por tu invitación. Al contrario, es un gusto para mí, porque esto es una opción de salud, pero también una opción de negocio. Claro. Y eso es importante, que empresas tan importantes se preocupen en ambas cosas. Claro. Y esta es una opción. Queridos hermanos, quiero decirles que para mí ha sido un gusto poder llegar nuevamente a todos los corazones de ustedes. Siempre he estado preocupado en las mejores opciones de salud. Esto, queridos hermanos, no es una cuestión de mercadotecnia, es una cuestión de amor, es una cuestión de conocimiento para todos ustedes. Yo no, para poder recomendar una marca, tengo que conocerla, ir a conferencias, ver testimonios. Siempre las opciones que yo les recomiende son opciones que valen la pena, opciones que están certificadas, y que siempre van a llevar una buena opción de salud a todos ustedes. Así también, como me gusta compartir también conocimientos, o a veces tener invitados, que traen conocimientos muy importantes a favor del despertar de su conciencia para entender cómo es, cómo es este sistema de vida que estamos llevando actualmente, impregnado muchas veces de depresión, de ansiedad, cómo transformarlo en una actitud positiva. Porque el secreto de la vida, queridos hermanos, es el amor, es el perdón. El perdón libera enfermedades, libera esos bloqueos de energía, y nos prende de vida. Y una persona feliz es una persona sana físicamente, es una persona sana espiritualmente, y por lo tanto, es una persona emprendedora. Queridos amigos, hermanos, me despido de ustedes nuevamente, diciéndoles que los quiero mucho, que les mando un gran, gran abrazo, y les mando un rayo de luz, y que Dios los bendiga. Ustedes, gracias. Namasté. Bye. Qué hermoso, qué hermoso que es. Muy bien.